Eran grandes almacenes con uso marítimo portuario frente a la Bahía Sin Fueguera que se transforman en un gran espacio para la creación, el taller de los artistas. Hace más de 10 años estamos reuniéndonos a partir de la iniciativa de varios artistas de la provincia sobre la necesidad de un espacio para trabajar, la escultura, el grabado, la pintura. Son talleres muy interesantes y únicos en Cuba porque van a trabajar en vivo en cada lugar. Cada artista va a tener su espacio independiente pero a la misma vez dentro de un lugar, dentro de una institución. Conta de 8 talleres para artistas individualizados, es decir, cada taller es individual y cada taller tiene un servicio de baño, un servicio de pantry, una meseta con agua potable y corriente eléctrica como es lo es. Tiene un socio administrativo, unos baños públicos y una cafetería. Un salón de expoventa y un salón de exposición. Iniciada en 2019 la obra tuvo su impulso decisivo este año para acoger a 15 renombrados creadores entre ellos Elías Acosta, Camilo Villalbilla, Néstor Vega, Vladimir Cruz, Rafael Cáceres y Adrián Rumbao. Sin raíces no hay árbol y Cienfuegos tiene una profunda raíz en las artes visuales y no teníamos los artistas estos espacios para desarrollar la obra, no solo individual sino colectiva y que va a tener la posibilidad la gente de Cienfuegos y quienes visiten Cienfuegos de ver en este espacio a un grupo de creadores de un nivel elevado. La terminación de una estructura de hormigón armado y de otra metálica y las labores de enchape y pintura darán acabado a este espacio uno de los concebidos para inaugurarse a propósito de la celebración en esta provincia del acto nacional por el aniversario 69 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes. Interactuar, crear proyectos conjuntos y con la comunidad, aportar a la enseñanza de la Escuela de Arte, visibilizar sus obras, son otras bondades del taller que realiza el primero de los sueños de pintores, grabadores, dibujantes y escultores en esta calle de frente al mar llamada a convertirse en el boulevard de los artistas. Ismari Barcia, Notisur Marcos, 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 Marcos